La verdad que muy contenta, yo siempre me había generado sorpresa el cariño que en Córdoba me tienen y que han recibido también como los libros y las investigaciones. Y estar acá hoy día en Jesús María es una aventura, primero, no la conocía, no había estado nunca y muy agradecida de saber el tremendo cariño de la gente porque sé que se agotó hace mucho tiempo y que la gente está esperando con mucha ansiedad la conferencia, así que qué más que agradecer y tratar de responder con lo pequeña que soy a tanto cariño, la verdad que no me deja de sorprender. ¿Cuál es el eje de la temática? ¿Cómo lo orientas cuando vas a otro auditorio? ¿Es distinto o siempre se orienta en forma general? No, es igual. La verdad que la gracia que tiene la investigación es que si yo la cuento en Colombia, como lo hice hace dos semanas atrás, lo cuento acá, pasa lo mismo, digamos, porque como está validada en distintos países, los resultados son equivalentes. Lo que evidentemente hago cuando vengo a Argentina es que trato de sacarme el lombo de inmostileno y adecuarme un poco al vocabulario de ustedes para que me entiendan los conceptos, pero el humor y la movilización emocional es siempre la misma, así que espero que la gente también la pueda recibir como con el cariño que yo la voy a entregar. ¿La problemática del hombre y la mujer es la misma en cualquier país de Latinoamérica? Es que yo no hablo de la problemática. Yo lo que describo son las diferencias que nos hacen complementarios y nos ayudan a enriquecernos como seres humanos, como pareja, como compañeros de trabajo, como padres e hijos o madres. Y no estoy enfocada en los problemas. Lo que estoy es tratando de mostrar cómo y por qué a veces se producen problemas solo por no saber lo distintos que somos. Entonces el aporte es más bien refrescante, más que enfocado a la crisis o a la problemática que pudiera llegar a haber en algún momento. Entonces, ahora las problemáticas, respondiendo específicamente a tu pregunta, dentro de otros estudios, son más o menos las mismas en todos lados. Todos queremos ser amados y amar. Y por lo tanto, en eso, evidentemente que los conflictos que se generan son más o menos parecidos en términos de la comunicación o de los conflictos que tenemos para encontrarnos. Quizás por eso el saber lo distintos que somos y no esperar más allá de esas diferencias y entender que desde ahí y desde el amor y desde la voluntad uno puede complementarse, uno puede entrar a solucionar esas problemáticas que tú mencionas. ¿Has trabajado sobre historias de niños? O sea, investigado sobre niños, sobre parejas, diferencias, hombre-mujer. ¿Qué te falta investigar o qué te gustaría trabajar? Oye, investigar me falta mucho. Yo ahora estoy escribiendo el quinto libro que se llama Bienvenido Dolor y que la verdad que viene con todo un tema de investigación de la felicidad en América Latina y en el mundo hispano. Viene con todo un tema acerca de las emociones y de las enfermedades, las pérdidas y los duelos. Y probablemente me falta, por ejemplo, tengo en mi cabeza las ganas de hacer algo con respecto al temor que existe hoy día por envejecer, que creo que es un temazo social, a todo lo que de alguna manera hace que se arranque el curso natural de la vida y desde ahí quizás, no sé, a lo que la vida me vaya llevando. Parece que en general, como yo he tenido una vida muy difícil, los disparadores tienen que ocurrir como desde mí para yo sentir que hay un nicho ahí interesante de investigación. Así que bueno, la vida, si me da más vida, habrá más futuros estudios y cosas que se puedan hacer. ¿Cómo estás viviendo la situación de esta juventud de Chile que está reclamando por un estudio universitario, de calidad y gratuito? ¿No? Sobre todo porque quienes encarnan el reclamo son muy jovencitos dentro del movimiento. Camila tiene 23 años y debe ser, imagino, para ustedes. Yo también, sí. La verdad que yo siento que lo que se está pidiendo está bien pedido. Creo que es algo que en Chile hace mucho tiempo teníamos que revisar. Y que ellos han tenido como el coraje de colocarlo encima de la mesa para poder discutir. Y lo que a mí me parece es que lamentablemente, y no solamente esto le pasa a Chile, hemos ido estructurando una sociedad que está solo basada en los derechos y en los deberes no piensa nadie. Y creo que cuando una sociedad se coloca en los derechos solamente se coloca en una visión bastante más egoísta y de visión de pedir más que de dar. Y yo creo que hay que darle una vuelta a eso. Yo creo que llega un momento en que hay que pensar cómo yo hago que mi país crezca y cómo hago yo que mi educación sea mejor. Y por lo tanto creo que las movilizaciones tienen un tiempo y tienen un plazo y tienen un acote en pro de poder encontrar los encuentros. Creo que hay que, de ambos lados, tienen que poder ceder para poder seguirle curso a la vida porque tampoco se puede suspender permanentemente. Y siento que en eso hay que colocarse en el rol del dar y no solamente del exigir.